¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Marco Serrano, esta es una cápsula especial informándoles sobre la marcha pro-reforma que se realizó esta tarde en las calles del centro de San Diego, partiendo de uno de los accesos principales del parque Balboa, la marcha para mandarle un mensaje claro a Washington de que actúe y apruebe una reforma migratoria justa para todos. Nos acompaña uno de los organizadores, Cristian Ramírez de Alianza San Diego. Cristian, ¿transcurrió todo con calma, todo bien? Todo tranquilo, un ligero incidente que no pasó a mayores, pero la comunidad de San Diego salió a movilizarse, estamos muy agradecidos con la participación de la comunidad y pues un paso muy significativo para San Diego que se pone en el mapa para la reforma migratoria. Parece que son 8 mil personas las que participaron, un número importante, significativo, así que pues realmente la respuesta de la comunidad fue muy impresionante y estamos muy agradecidos con todos ellos. ¿Qué tan difícil fue armar la logística de un evento de esta magnética? Siempre es complicado, tuvimos muy poco tiempo para planificar esto, pero afortunadamente las autoridades cooperaron con los organizadores, no hubo incidentes graves que lamentar y estamos pues demostrando de que con civilidad podemos hacer un acto de protesta pacífico en la ciudad y que la ciudad respondió, es un paso muy importante para la ciudad. Así es, es un momento clave como sabemos ya que pues el congreso básicamente tiene en sus manos en este momento el futuro de más de 11 millones de personas. Esta marcha coincide con un evento importante en el estado de California ya que hoy el gobernador Brown aprobó, firmó en ley el acta de la confianza. Nos acompaña Nancy Cruz, activista. ¿Qué tan importante es el acta de la confianza y el hecho de que se empiece a implementar? Brevemente, por favor. Es importante para las comunidades para tener la confianza en la policía. Porque ellos ya no podrán compartir esa información con agencias migratorias o federales, ¿verdad? Exactamente, eso lo más importante es que ya las familias tan siquiera en California no tengan miedo a acudir a la policía. Muy bien, es lo que tenemos, estaremos informando más adelante. Muchas gracias, buenas tardes.